Tiempo. Medir el tiempo. Llegar a tiempo. Tiempo útil. Viajar en el tiempo. Tiempo de vivir. Tomarse tiempo. Tiempo es perfecto. Tiempo de relojes. Tiempo y destiempo. Capturamos las máquinas e instancias perfectas que conquistan el concepto del tiempo. Relojes. Autos. Vivencias que atrapan el tiempo. Todas conviven a un tiempo. En una sola hora. One. Zero. Hora local. Hora local. El podcast de Tiempo de relojes. Tiempo de relojes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carlos Matamoros. Esto es Hora local por Tiempo de relojes. Es el podcast oficial de la revista líder en México sobre relojería. La primera y la mejor. Y pues ya ha terminado el SEAR. Espero que hayan escuchado los tres episodios anteriores que tuvimos dedicados a este gran salón. Hoy vamos a platicar ya como conclusiones. Pero bueno, para eso me acompaña Leslie López, director editorial o editor de la revista Tiempo de relojes. Hola Carlos, buenas. ¿Cómo andamos? Aquí entraré en los micros de nuevo para confesar nuestras culpas. Sí, no, a confesar culpas y además aquí voy a exhibir públicamente a Leslie que fue imposible de atrapar durante el SEAR. O sea, fue así un ratito. Leslie lo pescaba yo y lo regresaba al SEAR, digo al podcast. Entonces ya podíamos grabar un poquito, pero pues ahora sí que se hizo lo que se pudo. La verdad es que la responsabilidad que traía Leslie como parte del equipo organizador y director de la revista y entrevistas y presentaciones y todo. De verdad, pues ahora sí que tuvimos la suerte de que nos ayudó a cerrar el tercer episodio. Por eso vamos a retomar hoy un poquito de lo que pasó en el SEAR. Ya más reposados, ya más tranquilos, pero bueno. Entonces, pues yo creo que ya nos arrancamos de una vez. Nos vamos con A Tiempo. Lo último, lo más reciente, lo tenemos. A Tiempo. Pues así, muy a tiempo, pues vamos a platicar de varias cosas. Yo creo que la primera noticia, que no es noticia para nada, es que la gran exposición, la que alguna vez fuera la gran exposición Basel World, ha vuelto a la congeladora. Ahora sí que aplicaron el, dice mi mamá que siempre no, y dijeron no, las condiciones todavía no se dan, vamos a madurarlo otro ratito. ¿Tú qué lees de esto? Sí, bueno, desde el primer momento yo creo que cayeron en una espiral complicada. Y recuerda, podemos recordar que prácticamente en un año, o sea, el verano del año pasado fue en julio, si no más recuerdo, Basel World se transformaba en Our Universe. Queriendo cambiar radicalmente, pues casi su imagen, su percepción, cambiando la imagen, cambiando la percepción. De una feria que no hay que olvidar que es Centenaria, que es la feria más antigua de la industria. Después, este mismo verano, en junio, Basel World recuperaba otra vez su nombre. Sí, dijeron el Our Universe, nadie lo peló. Nadie lo peló. Mejor que se llame como se llamaba. Exactamente, y de hecho, pues en una situación muy extraña, se acercaron a Geneva Watch Days, que es una feria muy particular también, con marcas pequeñas, independientes, prácticamente. Sí, tuvieron ahí un stand pop-up. Y pues como que se acercaron a refrescar un poco también, lavarse un poco la cara y presentarse de nuevo ahí. Y eso para el público, porque seguro se acercaron con cada una de las marcas y le dijeron, no, mira, ya, perdóname, vamos a hacer esto. Probablemente, sí, para ganar también un poco de fuerza o perspectiva. Ahora que la pandemia también, pues parece que va, que viene, no, tampoco se queda muy claro de la pandemia. Y bueno, pues él, resucitaron, pero no fue como Lázaro, porque esta gente se han vuelto otra vez al ataúd, ¿no? Sí. Entonces, desgraciadamente, ya sí que fue un callejón sin salida, hasta Melikov, el director, digamos, pues ha renunciado. Sí, porque de hecho, él tomó la dirección de la empresa que organiza este gran, alguna vez gran show, según que para cambiarle la imagen y levantarlo, y no pudo. No pudo, sí. Pero yo creo que ya era una tarea muy difícil, ¿no? Era muy difícil, digo, no son noticias buenas, obviamente, porque son eventos de la industria que fortalecen y robustecen el mercado, dan vida a los medios, son eventos especiales donde se vuelcan las firmas con sus creaciones nuevas, los medios asisten, hay un gran encuentro con los ministerios también. Pero ya no era eso, el problema es que ya no era eso. Pero ya no estaba funcionando, sí. Sí, ya fue un modelo caduco que no supieron cómo evolucionar, y eso fue finalmente lo que los hizo caer, ¿no? Sí, obviamente, por cerca de 98 de los 100 años o más que tiene, fue la exhibición líder de la industria relojera, todo el que era alguien en la relojería estaba ahí, no hay más. Pero pues dejaron, ahora sí que como dicen en el fútbol americano, dejaron caer el balón muy feo, y pues finalmente pagaron el precio. Ojalá que se levante, como dices, es un evento importante, pero sí, definitivamente tiene que reinventarse. Yo creo que sí les va a servir seguir usando el mismo nombre, pero no ahora, ¿no? Todavía no es tiempo. Sí, está muy complicado. Y paralelamente ya viste también que se anunció la fecha de Geneva de la nueva feria, ¿no? Exactamente. O sea, la heredera de Watches and Wonders, por decirlo así, que ahora se incorpora, pues sobre todo, Patek y Rolex, ¿no? Sí, que básicamente Patek y Rolex son así como que los pilares del mundo de Baselworld eran los pilares absolutos. Sí, y ya dieron la fecha también, pero... Y que será presencial. Será presencial, mantendrán el formato digital, pero bueno, no sé también si todavía es precipitado, porque ya viste que de nuevo la pandemia está... Ya cerraron Austria, por lo menos. Ya está volviendo a causar pequeños o grandes estragos de nuevo, ¿no? En Europa. Entonces, veremos, veremos, veremos qué pasa, ¿no? Y ahora sí que de por tu tierra, ¿qué noticias hay? Porque en España parece que la llevan muy bien, ¿no? Sí, por el momento está controlado. Sí hay una tendencia a que sube otra vez el contagio, pero obviamente todo el proceso de vacunación que se ha llevado la está convirtiendo en menos mortífera, por decirlo así, en esta ola. Pues bueno, eso fue lo que pasó y probablemente pasará con Baselworld, ya veremos, como fieles seguidores de la industria relojera, pues aquí tendremos ojos y oídos muy abiertos a todo lo que suceda. Y luego, Cartier, que es una firma también, pues más que centenaria, vive del estilo, o sea, Cartier es sinónimo de estilo, sinónimo de elegancia, de clase. Y justo para mostrar ese tipo de cosas, ese aspecto de la marca Cartier, presentaron un film, una, un como, pues como un... Una pequeña película, sí. Una pequeña película, sí, una película corta. Se llama Love is All, la pueden encontrar en YouTube o en la página Cartier. La verdad es que tiene grandes nombres asociados, está protagonizado por Ela Balinska, María Caría, María Carla, perdón, es que estoy medio ciego, disculparán. María Carla Boscono, Mónica Bellucci, que somos muy fans, Katia, esa si no, Katia Boone, no voy a intentar leerlo, Lily Collins, Melanie Laurent, Troy Silván, Willow Smith, que creo que es la hija, ¿no?, de Will Smith, Annabelle Wallace, Jackson Wang y Maisie Williams. La idea es darle un punto central o un protagonismo al concepto del amor, festejar la dicha y el espíritu de la generosidad, y, pues, el aprecio de las artes y la cultura, algo que Cartier también tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, la verdad es que está muy interesante esto y, pues, echenle un ojito, la verdad es que es una película muy cortita, son, me parece que dos minutos o algo así, pero tiene mucha onda, tiene mucho sabor y de eso se trata, de comunicar ese sabor. Y luego, ¿qué más?, bueno, ya, ya también hiciste lo del, lo del anuncio de Geneva Watch Days presencial, y bueno, tenemos, ah, no, perdón, tenemos, ¿qué más?, ¿qué más?, ¿qué más?, ah, claro, híjole, esta sí me dio mucha envidia, porque Carlos, que no anda por acá, porque anda en Dubái, pues, iniciando la Dubái Watch Week, que, pues, vuelve a, a, al centro, yo creo que, del mundo de la relojería es mi evento favorito, tuve la oportunidad de estar allá en, en, en 2017, y la verdad es que es un evento único, diferente, no está, eh, está enfocado mucho más a crear cultura relojera, entonces, creo que, creo que va bien, porque finalmente, pues, las ventas ya están aseguradas, porque la organiza la familia Zediki, que, pues, básicamente son los, los, eh, principales retailers de, de, de toda esa región, ¿no?, entonces, no es, no es, no es tanto problema a las ventas o no, siempre tiene que ver con ellos, pero bueno, entonces, eh, Carlos Alonso anda por allá, y, eh, pues, próximamente tendremos un, eh, un insider, y una información, eh, exclusiva, sobre qué pasó y qué está sucediendo en este momento en la Dubái Watch Week, y, pues, eh, tenemos también, ah, bueno, lo que me dio mucha envidia, aparte de que está en Dubái, fue que, que Carlos estuvo en el evento este de Breitling, que presentaron la colección AB8, que son, eh, los relojes de, de inspiración, eh, aérea, aeronáutica, y, wow, o sea, Breitling se lució con eso, y, pues, hicieron un evento muy especial, porque, para empezar, aviones de la Segunda Guerra Mundial, quedan muy pocos, y los pocos que quedan, eh, de esos, muy pocos todavía, quedan en condiciones de volar, hicieron un gran evento, en, en Texas, me parece, ¿no? En Dallas, en el aeropuerto, es una especie de aeropuerto-museo, justamente, donde mantienen a estas máquinas todavía volando en plena forma. Entonces, eh, hicieron una, una, un, un refresco de, de su colección AB8, presentaron a todo lujo en este evento, e hicieron, eh, un vuelo en un C-47, un Boeing C-47, que fue el, la versión militar del DC-3, un avión que, pues, eh, hizo accesible el, el vuelo para, bueno, los viajes aéreos para, muchos, para el mundo, eh, y volaron los periodistas en este avión y, junto a un pequeño escuadrón de piezas históricas, como el de Haviland Mosquito, como un Spitfire, o sea, fue una cosa de locura. Yo, nada más de ver las fotos, dije, wow. Sí, Brailin ha lanzado, o ha renovado el, el Super AVI, que le llama ahora, que es un, el AVI Copilot de, histórico, eh, y lo han asociado a, en particular a cuatro, a cuatro aeronaves legendarias, ¿no?, de la época dura de la, de la aviación. El, como tú mencionabas, el Haviland Mosquito, el otro es el, el Mustang, P-51 Mustang. P-51 Mustang, sí, claro. El F-4U Corsair. Ah, el Corsair es de mis favoritos, ese era un avión de portaaviones. Exacto, y el Curtiss P-40 Warhawk, ¿no?, son los cuatro piezas. Ah, sí, no, un nuevo Spitfire. Que son los cuatro relojes que ha lanzado ahora de nuevo Brailin. Sí, porque así como en las, la colección cápsula de, de los superautos, o de los automóviles más deseables, que fue el Corvette, el Cobra y el Mustang, y el Shelby, perdón. Bueno, el Corvette, el Cobra y el Mustang, exacto. Entonces, aquí hicieron cuatro relojes, uno inspirado en cada avión de esos, ¿no? Entonces, híjole, la verdad es que qué barbaridad de... Sí soy muy fan, sí soy muy fan. Entonces, hicieron un Super Avi-8 de cada... Super Avi-8 Copilot, exacto. Super Avi, ¿verdad? Ya no es Avi-8, es Avi Copilot. Con un nuevo modelo de GMT de 46 milímetros. O sea, es así, es un relojototote. Es un relojote. Hay una versión con función GMT, con manecilla de... Con un indicador en rojo, que, pues, obviamente hace mucho más fácil leer GMT, que es lo ideal para un reloj inspirado en un avión, ¿no? Entonces, está uno inspirado en el Cortis P40, el Warhawk, el de Haviland Mosquito, el P51 Mustang y el Boat F4U Corsair. Todos, bueno, con el color negro y azul en las carátulas. Y estos cuatro lanzamientos, va a venir una versión del P50, va a estar junto a esta, una quinta pieza, que es una versión del modelo P51 Mustang en caja de oro rosa. Híjole, pero de verdad, qué padre, porque... O sea, estoy viendo la versión del Breitling del Corsair, con el color azul naval, porque hay que recordar que el Corsair fue un avión que peleó en el Pacífico. Era un avión diseñado para salir y despegar desde portaaviones, por eso las alas así como dobladitas, porque tenía un hélice muy grande, entonces era la única manera en que no... que no pegaba con el suelo y además las alas se plegaban, entonces una cosa muy, muy padre. ¿Qué más? De verdad, qué padre evento. Este yo creo que ya lo tendremos que ampliar después con Carlos, que nos platique directamente lo que fue volar junto a estos aviones, porque el ir en un C-47 también debe haber sido una experiencia, porque van en una banquita, literalmente, como iban los soldados. Así que abroche sus cinturones y suba su mesita y eso, olvídenlo, pero yo creo que la experiencia no se cambiaría por nada. Y bueno, Breitling está fuertemente apostándole a la nostalgia, nuevamente con estos cronógrafos y con GMT, con mecanismo Breitling V04, todos, como siempre ha sido en Breitling, con certificación COSC y 70 horas de reserva de marcha, por supuesto, con cristal de zafiro en la parte posterior, presumiendo el mecanismo, porque, pues, es un mecanismo de manufactura. Y bueno, ¿qué más? Pues yo creo que ya terminamos con estas noticias y pues vámonos a Complicación, por favor. Más allá de la hora, un reloj puede ofrecer otras funciones que se conocen en el argot relojero como Complicaciones. ¿Qué pasó? Pues ya, como decíamos, vimos el CIAR, tuvimos este gran evento que, pues, salió increíble. Fue el 15 aniversario del CIAR. Y bueno, pues, si no han escuchado nuestros tres episodios anteriores dedicados al CIAR y hablamos en detalle de algunas de las piezas más interesantes, en mi opinión, sobre todo lo de Thomas Bayot, que yo creo que sí fue un rompedor de esquemas con su turbillón de 4 mil dólares. Escuchen los episodios anteriores de nuestro podcast, que son 64, 65 y 66. Ahí pueden escucharlo inmediatamente anterior a este episodio. Pero bueno, yo creo que ahorita vamos a hacer un cierre, ya más tranquilo, ya con Leslie, que ya no se ve como de flash, que nomás se ve así corriendo para todos lados. Y había que pescarlo. Entonces, aquí ya lo tenemos sentadito y vamos a poder platicar, pues, vamos a platicar qué sacaste tú del CIAR, qué te gustó más, qué hubo, porque también hubo una pieza muy simpática que no pudimos mencionar. Hicimos por ahí un videillo que lo sacaremos después, pero no pudimos platicar de ese, de la nueva pieza de TUS, de The Uname Society, que ahora hicieron una escopeta Winchester. Un rifle Winchester. Sí, sí. Sí, bueno, como tú decías, fue movido, justamente por eso andábamos para arriba y para abajo, corriendo, viendo piezas y hablando con los protagonistas también, que son los relojeros. Yo destacaría dos cosas, que por eso, como tú dices, andábamos tan entretenidos. Bueno, se pueden mencionar muchos detalles importantes, pero destacaría dos cosas, que es lo que han convertido específicamente el CIAR como una feria interesante, yo creo que a nivel mundial, ¿no? No solo en México. Es única, exacto. Dos cosas que justamente han convertido al CIAR en una plataforma potente. una, la cantidad de lanzamientos internacionales y ediciones especiales de México que se dan, que se suelen dar, ¿no? Después de un año, el año pasado, que fue un poco más, más contenido, obviamente, el evento, por las circunstancias que ya conocemos, este año volvieron las marcas a activarse y vimos numerosos lanzamientos internacionales, Mucho movimiento, de hecho, tuvimos ahí un par de embargos que pues simplemente dicen, más bien confirman lo que estás diciendo, que es un lanzamiento internacional y que los primeros días del CIAR no se podía hablar de ello, Sí, efectivamente. Ahora, bueno, ya pasamos, de hecho, revista a muchas piezas, tú mencionabas, por ejemplo, a Bayó también y este, digamos que sería, en mi opinión, el segundo punto interesante. La legión indie que siempre llega al CIAR, lo que es, síntoma también de que el mercado mexicano es muy maduro y también las firmas independientes cada vez se posicionan más, salen de Suiza y van en busca de esos aficionados y coleccionistas que no paran de crecer. Por supuesto, a mí me encantó ver a Constantín Chayquín, que además el tipo es un, es un cuate como muy cálido, muy cándido a todo dar, no habla casi nada de inglés, entonces comunicarse con él es un poco difícil, pero lo intenta y me impactó muchísimo platicar con él porque es un tipo autodidacta, o sea, literal aprendió de relojería viendo videos de YouTube y leyendo y dices, wow, y sus piezas pues como obviamente el Joker y todos los que los que ha sacado que tiene los ojitos que son, es un reloj tipo regulador, como alguna vez fue el Asimuth Mister Roboto, que pues es un regulador y en los ojos tiene el indicador de horas y minutos, pero la forma de hacerlo de Constantín Chayquín además completamente pues manufacturado, o sea, su reloj que tiene el Mars Timer, que tiene la hora de Marte, porque los días duran ligeramente diferente a lo que dura Inglaterra, o sea, es un tipazo y un gran gusto ver una marca como esa, a mí me dejó de a seis, me dio frío. es lo que decimos, por ejemplo, era su primera vez en México, marcas que llegan de nuevo a México, Bayot que mencionabas, estos independientes que vienen bajo la organización, bueno, Luis Herard, Swiss Pavilion que traía varios, Luis Herard también que venía aquí, Raqueta, otra marca por hablar de rusos que también llegaba por primera vez a México, entonces creo que es un síntoma de la salud, de la buena salud del mercado relojero. No, y bueno, no sé tú, pero a mí hubo un Raqueta, el Copernicus, que me hizo ojitos, porque además es un preciazazo de reloj, pues un calibre hecho en Rusia, sí, es manufactura, es manufactura hecho en Rusia y pues es un reloj ruso de a de veras, no nada más con el nombre, porque había, hay otras marcas que pues ya usaban calibres suizos o usaban calibres alemanes y cosas así, que era, si mal no recuerdo, la Raqueta era la otra marca rusa, se me fue el nombre ahorita, lo tenía y en lo que estaba armando la frase se me fue, pero bueno, ahorita regresa. el caso es que es una marca muy emblemática de Rusia, porque lo que llegaba a salir de la Unión Soviética y se vendía afuera, pues eran esos relojes Raqueta, los relojes, pues eran relojes muy crudos, porque eran baratos, producidos en masa, sin demasiado cuidado, pero eran muy durables, eran una especie de tractores, es una manufactura centenaria, que ahora está resurgiendo, están recomponiendo. Y muy bien, porque es divino esa Raqueta Copérnico, y era pues una de las firmas sólidas que alimentaba ahí la Unión Soviética, ¿no? Sí, porque tenía buen comercio fuera de ahí, y bueno, un gusto ver a Raqueta de vuelta y de verdad, además me gustó el significado, me gustó que tenían una manecilla grande, circular, sólida, que es la luna, y otra manecilla circular, como calada, que es la tierra, entonces digamos que a las 12, es una especie de eclipse, ¿no? Porque se unen las dos, muy especial, porque además, hacer manecillas con alguna forma particular, es mucho más difícil de lo que la gente se da cuenta, porque los troqueles y la forma de trabajarlo es muy distinto, entonces no es tan simple ni tan trivial hacer unas manecillas especiales, y tan especiales como estas del Raqueta Copernicus, y además cuesta creo que 26 mil pesos, o sea, dices, wow, de manufactura, con historia, sí me impresionó mucho esa raqueta, pero bueno, ¿qué más? Bueno, Luis Gerard trajeron, pues trajeron las colaboraciones que hicieron con su regulator, trajeron las colaboraciones la de Alan Silverstein, que fue un absoluto éxito, creo que todo lo que traían se acabó y todavía encargaron más, también traían la colaboración con un estudio de diseño suizo que tenía, que era una especie de jardín zen, que tenía la carátula grabada con formas que partían de donde van las manecillas, no tiene ningún tipo de índice ni nada, solo es como gris con una textura y las manecillas flotando, precioso reloj también. Sí, es una marca joven, más bien, que se está rejuveneciendo, por decirlo así, es una marca histórica, no joven, digo que se está rejuveneciendo y se está acercando mucho a estas creaciones, colaboraciones artísticas, por decirlo así. Eso está genial, está genial. En ediciones más especiales. Sí, de hecho, estos son, todos son de 178 piezas, solo 178 ejemplares de cada uno. Sí, de Silverstein, como tú decías, era la segunda colaboración que traen, ya era el tríptico que la llamaban. Sí, son tres relojes. Y es una marca que está trabajando bien, o sea, está gastando la atención porque de hecho ya está metiendo incluso algún reloj en el Gran Premio de Ginebra a competencia como nominado, está destacando. Sí no ganó, ¿verdad? No. Es que estuvo muy bueno, ya lo platicaremos próximamente los ganadores, pero bueno, por ejemplo, también una cosa que me gustó mucho fue ver el Panerai eLab ID, que es un reloj que es totalmente sostenible de la colección Submersible y tiene un 98.6% de integración de elementos y materiales reciclados. Ahora sí que, en la relojería siempre se ha hecho un reciclaje, el acero no se tira, se recupera y se vuelve a fundir y se hace más acero, el oro por supuesto, no es que barras ahí las virutas de oro y las tiras a la basura, siempre se ha hecho, pero ahora lo están llevando al extremo y aquí yo quisiera acotar un pequeño, un detalle que luego se nos, se nos, que pasamos por alto, si hay una máquina ecológicamente sostenible es un reloj mecánico, porque cualquier contaminación que haya producido o que se haya generado durante su fabricación, pues se amortiza durante, ¿qué te gusta que dé un reloj mecánico? ¿50? ¿100? Sí, puede durar prácticamente toda la vida, entonces realmente la huella de carbono no es tan grande, pero aún así Paneray fue un paso más allá y presentaron este eLab ID que fue una, es un conceptual y sí, pues 98.6% ecotitanium, o sea un titanio reciclado, cristal de zafiro reciclado, las agujas, la pintura superluminova, también es completamente reciclado, ¿no? Y bueno, también hubo otras piezas de Paneray, los Luminor Marina, que pues también tienen un 58.5% de acero reciclado y pues los E-Steel se llama este material, y bueno, muy bien, luego, ¿qué otra cosa vimos? Porque vimos que estuvo Bulgari, pero estuvo Bulgari de una manera muy distinta como la hemos visto, ¿no? Sí, Bulgari vino con sus récords del mundo, exhibiendo los siete, las siete piezas de la familia Octo, finísimo, que superaron estos récords y trajo justamente, claro, obviamente, el calendario perpetuo que fue el que se ha hecho con el gran premio de relojería de Ginebra este año. Exactamente, o sea, así fue un así de, ahí está, el trabajo realizado. Exacto, ahí está, ahí les dejo mi reputación. Y la verdad, muy bien, fue muy, muy agradable el display de Bulgari, porque podías verlos, podías tocarlos, realmente, era algo especial, fue distinto completamente a todo, ¿no? Sí, pues es un trabajo arduo, obviamente, de años, de este último decenio casi, y bueno, pues está bien tomarse un respiro, enseñar, como tú dices, todo el legado que han generado, el moderno legado que han generado con esta pieza que es un icono moderno contemporáneo que probablemente ya hace más que reloje también como pieza de arte, ¿no? Sí, yo así, yo sí me atrevería a decir que es una pieza de arte, definitivamente. Y luego, pues bueno, pues también, pues empezar quizás a abrir otras líneas de trabajo, otras perspectivas con otras piezas también igualmente interesantes, ¿no? Que pueden dar otras posibilidades creativas a la firma. Sí, y vaya que creatividad no les falta, pues ahora sí que tienen, yo creo que uno de los mejores y no el mejor diseñador de relojes actualmente, que es Fabrizio Bonamassa, que también estuvo ahí una sorpresita, pero bueno, luego platicamos de eso. ¿Qué más? ¿Qué más vimos? Bueno, estuvo Geyer Lecult festejando también su 90 aniversario. Sí, hubo dos aniversarios destacados, el de Geyer, 90 años con el reverso, estuvo Fagliano, Eduardo, que ya ha venido alguna vez. Un placer verlo trabajar ahí. Es un señor muy educado, fantástico, sabe conversar de manera amable y te enseña, cada vez que comenta algo, te enseña algo sobre las pieles, sobre los curtidos, sobre... Y el otro cumpleaños también interesante fue Chopar, que celebraba el 25 aniversario del sello Look, de su manufactura. Trajeron ahí un par de piezas, de estas que mencionábamos que estaban todavía en embargo. Entonces, ¿en embargo o ya no? Ya no, ya no. Ah, entonces ya podemos decirlo. Ya podemos hablar, sí. Ah, bueno. Y de hecho, una era una Skull, ¿no? La calavera con el Full Strike, su sonería... Sí, una pieza única, ¿no? Una pieza única que la trajeron aquí y nos la enseñaron, pero bueno, pues... Sí, yo lo que... Debajo de la mesa. Debajo de la mesa, pero yo creo que esa pieza ya estaba... Obviamente, no van a ser una pieza como esa para ver si se vende. Yo creo que esa fue una pieza por encargo. Probablemente. Yo estoy seguro que fue una pieza por encargo. Ahí sí, bueno, pero yo creo que fue una pieza por encargo y qué bien que una pieza de ese nivel haya sido encargada por un coleccionista de aquí, ¿no? Sí. Lo que dices, el mercado mexicano es ya muy, muy exigente, maduro y bueno, pues ahora sí que bienvenidas estas colaboraciones y estos trabajos especiales, ¿no? Otra colaboración así fue la que trajo Bacheron de su Le Cabinotier, Snake, también con un reloj muy complicado con muchas funciones añadidas y la caja era también como una obra de arte, ¿no? Labrada en oro, rosa. Sí. Su nombre era justamente porque traía como una serpiente en torno a la... A la caja. Sobre la caja labrada. Fíjate que ese no lo pude ver. Ese no lo pude ver también. De hecho, no permitía ni hacerle fotos, ¿eh? Sí, lo mostraron, pero no permitía ni hacerle fotos y bueno, aquí ahora que no se escucha nadie, creo que el reloj... Oye, no, ¿cómo? El reloj... Claro, sí no se escucha. Se quedó en México. Tampoco me sorprende mucho y me da gusto. También yo creo que ese... Porque además, Atelier Cabinotier son por encargo. Entonces, no creo que le hayan hecho así de ¡Ay, mira! Vamos a hacer uno con una serpiente a ver qué tal, ¿no? Son relojes excepcionales. Excepcionales, definitivamente. Y... ¡Ay, qué bien! Y también Bacherón, pues qué bueno, también una firma pues de las tres grandes históricas de... Sí, sí, sí. De la Santísima Trinidad de la relojería. Que en México también, pues, pues, le haga un esfuerzo por ganar visibilidad, por ganar presencia, por seguir apostándole a este mercado. Sí, y de verdad que muy, muy, muy bien. Nástima que no lo pude ver. Voy a buscar... Ah, no, pero fotos no hay, ¿verdad? Bueno, pero deben tener fotos oficiales, ¿no? Sí. Sí, yo creo que no te permiten hacer fotos en este caso porque no como en Shopard. En este caso, yo creo que por lo difícil que es sacar la verdadera calidad que tienen ese tipo de piezas porque me ha tocado en eventos que no te dejan sacar fotos, pero por lo difícil que es fotografiarlo y entonces ya tienen fotos profesionales y ninguna foto que tú hagas, así tengas casi todas las condiciones necesarias y la mayoría van a ser chiquita con teléfono y para redes sociales. Entonces, yo creo que es más bien cuidar ese detalle, ¿no? Sí, justamente va por ahí. Justamente va por ahí y qué bueno, porque digo, si es para cuidar la... el respeto al trabajo que se hizo completamente a mano porque Atelier Cabino Tiers de... de... de Bacherón Constantán, pues es así como que el Valhalla de la... de la alta relojería, ¿no? Sí, pues es un reto para Apple a ver si mejoran las cámaras todavía más que le pongan cuatro o cinco cámaras que la mejoren. Ocho cámaras, diez cámaras, cámaras para todos. Tú tienes cámara, tú tienes cámara, ocho más, órale. Para fotografiar estas excepcionales obras de arte. No, de verdad que sí es una cosa increíble, pero ¿qué más? Zenith creo que no trajo nada nuevo o... bueno, trajo toda la gama, ¿no? De las reediciones del... Zenith es... Yo creo que, fíjate que sin hacer mucho ruido mediáticamente o... Creo que Zenith es una de las marcas del año. Está en un gran momento, Zenith, definitivamente. Está en un gran, gran momento. Y Cronomaster Sport, que tuvimos la oportunidad de hablar con Julián Tornare, que fue uno de los hijos que vino de Suiza, ha desbordado todas las peticiones y la producción de la manufactura este año. Ha sido un éxito que realmente ellos no esperaban. Es que esa reedición, el totalmente retro que es pequeñito. Híjole, qué reloj ese. Si dices... Uy, si me anda dando así comezón de esa de la mala, ¿no? En la cartera. Ha sido un éxito, ha sido un éxito. Sí, ese reloj. Sí, es una de las marcas del año, definitivamente. Porque pues ya se nos está acabando el año, además, ¿no? Y bueno, Hublot también trajo una edición limitada de 50 piezas. Esto creo que también lo mencionamos en el podcast, pero pues hasta donde supe se vendieron todos. Eso comentan. Todos. Con el tatuador de Sun Blue, Maxime Plesia, un diseño especial. Con fibra de carbón verde. Este, pues es especial para los mexicanos. Y wow. Sí, fue un reloj que presentamos justamente en la edición de tiempo de relojes. Y ahí pueden ver los detalles si quieren, si quieren ser más sobre. Oye, por cierto, si no se han suscrito todavía a tiempo de relojes. Sí, lo pueden hacer ahí a través de nuestra web directamente y también pueden descargar ahí las ediciones. Exactamente. Qué mejor, qué mejor. Además, ocupan menos espacio en el librero. Para mí, sigue siendo más sabroso ver la revista en físico, pero la pueden leer también. Seguimos, seguimos sacándola en impreso, obviamente. Sí, eso que no pare, porque de verdad el momento que te regalas de sentarte a leer una revista, híjole, todavía no le llega. Perdón, digo, las fotos se ven más bonitas en un iPad, pero no es lo mismo. Bueno, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? La calidad de impresión. Bueno, en fin. Pero bueno, si quieren ver más detalles de este Hublot Sand Blue edición limitada para México, híjole, divino. ¿Qué otra marca? ¿Qué otra marca vimos? Bueno, IWC también presentó un reloj que estaba embargado, que era el, ¿cómo se llama? Ahí, el World Timer. Su World Timer. Un World Timer, era un Big Pilot World Timer, este, muy fácil de usar, me gustó la, el, ¿cómo se llama? El funcionamiento con el bisel exterior que cambias ahí de ciudad. Esencialmente es un Dual Time, pero, se puede usar como un World Timer, pero es más un Dual Time, ¿no? Sí, es una pieza en Ceratanium. Sí, sí, que es una aleación exclusiva entre cerámica y titanio. Sí, ellos lo llaman Time Soner, pero bueno, es un World Timer, que lo maneja, digamos, con el bisel, ¿no? Y el reloj la verá, luce muy bien, muy compacto, muy fácil de usar y una estética muy moderna. Y trajeron, de hecho, todos los Big Pilots nuevos en Ceratanium y también hubo uno, el Top Gun Arizona, que era este, como color arena todo. De hecho, ese se pudo ver en la manita de Lewis Hamilton, me parece que fue en Brasil. Cuando ganó el Gran Premio de Brasil, traía uno de esos en la mano. Sí, es la edición, ya han sacado varias ediciones, el Calendario Perpetuo también lo han sacado este año en acero, ahora en Ceratanium, o sea, están jugando mucho con los materiales. El bus en Sear era espectacular con la réplica del carro. Sí, 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 del Mercedes, una réplica hecha completamente a mano aquí en Querétaro por el señor Gómez Urquiza, del Mercedes, no me acuerdo de la clave, creo, W196, creo, pero fue el coche que usaba Fangio y Stirling Moss en los circuitos rápidos como Monza y Silverstone porque tenía las ruedas cubiertas que en ese entonces en Fórmula 1 pues se podía, ahora ya no pueden tener las ruedas cubiertas porque ya es otra categoría, entonces, el caso es que era un Streamliner, era un coche muy rápido en rectas y pues hicieron una réplica increíble, o sea, de verdad era un placer verlo y era el centro del stand de IWC, que también trajo lanzamientos nuevos aquí como la edición del Calendario Perpetuo Turbillón El Principito, sí, ese está de locura, enorme, enorme de tamaño y de grosor y de todo, ahora sí que es un relojazo en toda la extensión de la palabra, en oro rosa, una edición limitada, sí, precioso, precioso reloj, muy bien por los lanzamientos, es que exacto, hubo muchos lanzamientos para la, bueno, estuvo, estuvo, este, también, no, no fue Dufur, ahí se fue el nombre, la que lleva, este, a ver, espérame, ya, ya me hice bolas, le ponemos pausa tantito, ay, la que lleva, este, Charles Maran, Charles Maran, no es Dufur, es este, no, no es Dufur, Charles Maran, ¿quién es? Ay, güey, Lorán Ferri, Lorán Ferri, sí, ya, perdón, va, ay, por cierto, también estuvo Lorán Ferri, que, híjole, que es, es un agasajo ver, un Lorán Ferri de cerca, yo, sinceramente, no he visto ninguna caja, como las que hace Lorán Ferri, o sea, tienen una pátina, tienen como un brillo, el pulito, completamente diferente, es espectacular, es, es realmente, no he visto ningún reloj semejante, no, y, y estaban ahí escondiditos, pero tenían muy buenas piezas, digo, cualquier Lorán Ferri que tengas en las manos, es, es una cosa espectacular, y sí, como dices, el trabajo de la caja, que yo creo que sí debe ser una cosa de infarto, el día que le da su primer rayón, ¿no? Claro. Porque digo, hay dos tipos de relojes, ¿no? Más bien, hay dos tipos de usuarios de relojes, el que no ha rayado su reloj, y el que lo va a rayar, o más bien, el que ya rayó su reloj, y el que lo va a rayar, no hay más, y digo, por más que seamos cuidadosos y todo, porque sí duele, como si te hubieran dado una patada en la espinilla, pero bueno, pues ahora sí que, shit happens, y el chiste es ese, no perderse el uso, el disfrute de tu pieza, y pues ni hablar, pero yo creo que con un, así como con un gran Seiko, que también el pulido es una cosa espectacular, con un Lorán Ferri si te debe doler, pero con un piquete en el ojo. Son un reloj muy elegante, muy bonito, y divinos, además acabados de mecanismo, todo manufactura, por supuesto, la hechura de las manecillas, a mí es de las cosas que más me llama la atención, porque no es cualquier cosa hacer manecillas, entonces cuando las ves perfectamente pulidas, terminadas, azuladas, dices, wow. Sí, me decía Charles Marin, que es el representante de la marca, el distribuidor acá, lo lleva desde Estados Unidos, que no tienen, o sea, que Estados Unidos es un mercado muy demandante, con Lorán Ferri, tienen una producción corta, y tienen que echar el freno, porque si no, ya no venden en ningún otro lado, y no llegan, no abastecen la demanda. Sí, es que es una marca de conocedores, de marca, del que ya pasó de todos los grandes nombres, pues ahora sí que, ahora sí queremos relojería, ¿no? Sí. Bueno, no, o sea, no es por demeritar a nadie, pero es que sí es un nivel diferente, ¿no? Sí, sí, es un nivel diferente. Lorán Ferri, gran, gran marca, también estuvieron las marcas de Raconli, estuvo Trilov, con una nueva pieza, estuvo, bueno, en Frank Müller estuvo el reloj conmemorativo del Rally Maya, que ese me gustó mucho, también su turbillón central. Sí. Que es una locura, ¿no? El central, sí. El maestro, bueno, ya sabes que Frank Müller era conocido como el maestro de las complicaciones, ¿no? Y el turbillón trabajó, también ha trabajado mucho esa complicación. De Betún también, la marca que trae Ramón, también es muy interesante, obviamente, ya somos todos devotos de Betún. Somos fans. Y en México es una marca también que tiene mucha atracción, y Custos también. Custos. Ahora sí que de Betún, yo me acuerdo del año, creo que fue el año pasado que trajeron el Yellow Submarine, que se desapareció inmediatamente porque se vendió, luego dijeron, este es mío, y lo alcancé a ver y a hacer un par de fotos, y dices que el de Betún está en otro nivel, es relojería de otro planeta. Sí, también ha hecho piezas especiales, piezas únicas para México, que rápidamente pues se fueron. Bueno, y de Louis Monet estuvo el Memory Yucatán, que es también una edición especial para México, con color verde Yucatán, porque sí, como llueve siempre, pues todo es verde. Entonces, muy bonito, muy, 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 muy bonito. Además, sí es una marca con mucha onda. Digo, extrañamos a Jan-Marie Schaller con sus sacos tan especiales, que de verdad ya, ya es, bueno, él es Louis Monet, básicamente. Sí, creo que él como a veces ha reconocido que se ha reencarnado, ¿no? Se ha reencarnado en él mismo y lleva todo su espíritu de la marca. Claro. Adelante. No, eso es genial, porque de verdad, yo que soy fan de los sacos así estrafalarios, yo no soy muy de ropa de vestir y todo, pero los sacos tan especiales, tan diferentes a todo que lleva Jan-Marie Schaller. Sí, es como un mago, como un... Ándale, como de mago, exacto. porque todas sus complicaciones tienen esa raíz como astronómica del origen de la relojería también, ese saborcito. y lleva esas complicaciones con una visión poética a sus piezas, a sus creaciones, entonces trae como esa magia, incluso también en su vestimenta, ¿no? Como si hubiera bajado del cielo, como una especie de mago. todo un personaje. Muy, muy simpático también y de muy buena conversación. Sí, gran tipo, gran tipo. A ver, ya vamos a cerrar el tema del CIAR, ¿qué te deja a ti como Leslie López, como alguien que gusta y sabe de la relojería, ¿qué te dejó a ti el CIAR? Esta decimoquinta edición. Pues mira, después de cumplir 15 años, lo que me deja, o lo que me dejó, es que el próximo que viene va a ser todavía mucho mejor. Híjole. Eso es lo que me dejó de buen sabor. es que este fue muy notable, tienes toda la razón. Fue muy notable y pues ahora sí que, como dijo Sinatra, the best is just to come, ¿no? Exactamente. Lo mejor está por venir. Y bueno, pues vámonos rápidamente así al test drive, por favor. ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan cómodo? ¿Qué tan avanzado es un auto? Lo sabremos después de este test drive. Test drive. Porsche Design, que sabemos que es una firma fundada por Ferdinand Alexander Porsche, el otro hijo de Ferdinand Porsche, el tercer, el tercer Ferdinand Porsche, pues fundó su marca porque no quería dedicarse al negocio familiar. Claro que lo hizo después de haber diseñado el Porsche 911 original y muchas otras cosas. Y bueno, pues Porsche Design ha aportado muchas cosas al mundo de la relojería, como el primer reloj negro de la historia, el cronógrafo, así simplemente se llamaba cronógrafo. También el primer reloj de titanio, producido en aquel entonces por IWC. Y bueno, acaban de sacar el cronógrafo 718 Cayman GT4 RS, justo al mismo tiempo en que se presentaba en el Auto Show de Los Ángeles, el Porsche 718 Cayman GT4 RS. Con ese coche hicieron lo impensable, lo que dijeron que nunca iban a hacer cuando se lanzó el primer Cayman, que era ponerle el motor de un 911 Turbo o de un GT3 RS a un Cayman. Porque pues hay que recordar que el Porsche, lo que son el 718 Cayman y Boxster, son coches de motor central. Entonces, eso le da un balance perfecto, inherente, ya que el 911 siempre ha traído el motor por detrás del eje trasero y lo que hay que contrarrestar con ingeniería, con diseño, con suspensiones y Porsche lo ha logrado perfectamente. Pero, en un coche más liviano que tiene ese problema resuelto o esa situación, porque ni siquiera es un problema, pues, salió esto que es el GT4 RS. Ya existía el GT4, que es un coche de enfoque racing, que prácticamente cumple con las normas de la categoría GT4, pero en el RS le pusieron el motor grandote, el motor 4 litros que lleva el GT3 RS, el 911 GT3 RS. Y qué bárbaros, es un auténtico monstruo. Literalmente es un coche de pista que le puedes poner placas y que tienes aire acondicionado y que tienes comodidades, pero debajo de todo eso hay un coche de carreras de corazón y eso pues nos encanta. Andar en un coche de carreras en la calle, por lo menos en lo personal, siempre fue como mi fantasía de niño y pues Porsche, como muchas otras cosas, lo ha hecho real. Y bueno, este reloj que es la edición 6 de Porsche Design 4P, se llama Cronógrafo 718 Cayman GT4 RS, hay en edición normal o con el paquete Weissach, Weissach es el centro de desarrollo de Porsche, donde se hacen los coches más extremos es en el centro de desarrollo de Weissach, tienen incluso su propia pista. La caja es de titanio, ya sea titanio natural o con carburo de titanio negro, recordando aquel primer cronógrafo de Porsche Design, primer reloj negro de la historia. La carátula es en color negro o en fibra de carbón en la versión del paquete Weissach. El indicador de funcionamiento, que es prácticamente el segundero continuo, que aquí lo tienen nada más como indicador de funcionamiento, tiene los detalles del GT4 RS con bandera a cuadros. Las manecillas del cronógrafo son en amarillo color GT, amarillo GT que es el color de lanzamiento del GT4 RS. El rotor es un... tiene la forma o el diseño del ring del GT4 RS, hay seis opciones en colores, en azul, plateado, plata oscuro satinado, negro satinado, color neodimio, que es... no sé de qué color es el neodimio, pero bueno, negro satinado con anillo en amarillo racing. Correa de becerro, el mismo tipo de cuero que se utiliza en las vestiduras, con racetex, que es un material para evitar los deslizamientos y con grabado GT4 RS. Calibre VERC 01.200, cronógrafo automático con función flyback, es decir, que no se tiene que retornar, detener el cronógrafo para retornar a cero, puede retornarse directamente aunque esté funcionando y continúa o reinicia el conteo. Con certificado de cronometría por el COSC y pues de funciones, tiene cronógrafo, totalizador de minutos, totalizador de horas, horas, minutos, segundos. Cristal de zafiro con siete capas de antirreflejante, los dos, tanto el frontal como el posterior. Se puede ver y puede pedirse con un grabado especial con doce caracteres que puede elegir el ahora sí que afortunado propietario de un reloj de estos Porsche Design de 4P cronógrafo 718 Cayman GT4 RS y si tiene un 718 Cayman GT4 RS de los pocos que se van a producir, pues qué mejor que acompañarlo con su reloj Porsche Design salido de la misma mente, de los mismos genes y bien, pues creo que ya es todo por este episodio de Hora Local, el podcast de Tiempo de Relojes y bueno, pues Leslie, muchas gracias. Gracias Carlos, nos vemos pronto, nos escuchamos en un siguiente episodio y vamos a hablar de cosas muy, muy divertidas. Les recuerdo que se suscriban a este podcast, ya sea por Spotify, por iTunes o por Google Play, también al canal de YouTube de Tiempo de Relojes y de Hora Local, Tiempo de Relojes en YouTube y el de Hora Local es Hora Local en YouTube. ¿Las redes sociales, Leslie? Pues en Instagram y en Facebook nos encuentran Tiempo de Relojes. Tiempo de Relojes, no hay mucho más. Tú que te sigan, el escape indiscreto. Escape indiscreto, ahí ando, pero es más interesante Tiempo de Relojes. Eh, no está mal, el escape indiscreto también, oye, hay cosas especiales. Y bueno, en las redes sociales de Hora Local es arroba hora-local en Instagram y Twitter, en Facebook nos encuentran como Hora Local MX y por supuesto en el canal de YouTube. Yo soy Carlos Matamoros, esto es Hora Local, gracias Toño Sempera, nuestro productor. Hasta luego. Esto fue Hora Local, el podcast de Tiempo de Relojes, manteniéndote a tiempo sobre todo aquello que hace latir tu corazón. Nos escuchamos en el próximo episodio. Productor Ejecutivo Antonio Sempera, Antonio Sempera, Voce No, Arturo Jara. Hora Local es una producción de Vinicimos.com Vinicimos.com 16 17 20 29 20 20 18 20 24